Tu sonrisa en mi mente guardado, tus caricias nadie las borró Tengo el corazón hecho pedazos, pero estoy confiado que todo acabó No perdiste, supiste ganar, mil batallas pudiste enfrentar Pero Dios te quería con cariño, y por eso mi niño te quiso llevar Descansa mi amor, descansa mi bien Descansa mi amor, que todo está bien Descansa mi amor, descansa bebé Descansa campeón Que todo está bien Tu sonrisa en mi mente guardado, tus caricias nadie las borró Tengo el corazón hecho pedazos, pero estoy confiado que todo acabó No perdiste, supiste ganar, mil batallas pudiste enfrentar Pero Dios te quería con cariño, y por eso mi niño te quiso llevar Descansa mi amor, descansa mi amor Descansa mi amor, descansa mi amor Descansa mi amor, que todo está bien Descansa mi amor, descansa bebé Descansa campeón Descansa campeón Que todo está bien